Vamos a divertirnos, llegó el carnaval Es nuestra fiesta grande, muy tradicional Hagamos un esfuerzo y salgamos de la yesquera Pa' que nuestra comparsa no quede afuera Ya no más preocupaciones, solo diversión Y vamos a disfrutar con mucha pasión Viva la alegría, comienza la parranda Es la que no te olvides de contratar la banda Paga en efectivo, también sirve con cheque Y si no con tarjeta, no seas trompeta El tiempo se agota, pone tu cuota El tiempo se agota, pone tu cuota Llegó la comparsa, vamos a saltar Vienen con la banda, vamos a brincar El cor se saca y explota, y nadie se agota Pone cara bonita, que la alegría nos flota Danos tu aporte, lo recaudando alcanza Nos falta un poquito, pa' pagar la banda Anda a un cajero y saca tu platita Hacelo por la comparsa, da tu copita Haga en efectivo, también sirve con cheque Y si no con tarjeta, no seas trompeta El tiempo se agota, pone tu cuota El tiempo se agota, pone tu cuota Saltando, saltando, saltando Ya no más preocupación es, solo diversión Y vamos a disfrutar, con mucha pasión Viva la alegría, comienza la parranda Quizás que no te olvides, de contratar la banda Haga en efectivo, también sirve con cheque Y si no con tarjeta, no seas trompeta El tiempo se agota, pone tu cuota El tiempo se agota, pone tu cuota El tiempo se agota, pone tu cuota